Ha continuado en el debate nacional un tema que es de interés o debería de ser de interés para cada ciudadano y es lo que tiene que ver con el voto obligatorio. Quiero presentarles algunas de las posiciones fijadas, sobre todo de una de las figuras principales del país y es del presidente Luis Abinader, muchachos, donde se refería a varios aspectos. Vemos a un grupo de gente o algunos sectores o algunos políticos o funcionarios que han querido dejar entrever que el problema aquí es de obligación o no. Y todos sabemos que la realidad no es de que si ponen el voto obligatorio va a cambiar el interés y otros aspectos que voy a citar en este comentario detrás del descenso o de la abstención en las votaciones. No, esa no es, muchachos. Yo estoy hablando del voto. Yo no estoy felicitando a don Pedro todavía. Tenemos que estar un poco en esto. Pero vamos a aprovechar ya para felicitar al señor Pedro Mata. Quiero, nuestro hermano Quiero. Bueno, muchas felicidades. Un guerrero. Que la pase muy bien. Muchas felicidades. Díganle a Quiero que lo felicitamos aquí de mañana. A Quiero, a su, a Joana, a su estimada esposa, a sus hijas, Nicole, Catherine y a todas las familias. Así es. Felicidades a don Quiero. Ahí está. Hijo hermoso que está, pero y toda esa elegancia. Díganle bien. Felicidades, felicidades a Quiero. Seguimos acá, muchachos. La parte del voto. Del voto. Sí. Sí. La imagen del presidente Luis Abinader, donde se refiere sobre lo que estoy hablando. Aquí se ha enfrascado, Francis, un grupo de gente de querer decir que el voto, que el voto en la República Dominicana debería de ser obligatorio. Partiendo de que las últimas abstenciones que hemos tenido en las elecciones es porque la gente sencillamente no le interesa y que hay que hacer que sea obligatorio. Pero ese desinterés viene por otras cosas. En el día de ayer, en la semanal, el presidente Luis Abinader refería sobre este tema. Es un tema controversial. Es lo primero. Sobre el punto de vista constitucional y legal, hay muchos del sector político que creen que debe de ser obligatorio y constitucionalista, dicen que es inconstitucional. Yo creo que eso tenemos que discutirlo y ver qué opinan los más especialistas en el área. Esto no es tan sencillo como decir, ok, para usted es obligatorio votar. Ya venimos acá. Para usted, debe de ser una obligación el día de las elecciones ir a las urnas. Venimos acá, muchachos. Ese desinterés que ha ido generando proceso electoral tras proceso electoral, tiene otras aristas que nosotros vamos a mencionar acá. Lo primero es que las organizaciones o partidos políticos deberían de hacer una evaluación, una introspección. ¿Qué está pasando con los ciudadanos que nos están motivando a ir a las urnas a dar el voto por cada uno de ellos o por la organización política a la cual pertenecen? Nosotros tenemos casos de gente que pertenece o ha pertenecido toda la vida a un partido político y sencillamente no fue a votar. Gente con intereses sociales, políticos, que les interesa y les preocupa su país. Que no son entes apáticos o indiferentes a la realidad de la República Dominicana, pero tampoco fueron a votar. O sea, no es un asunto de que usted tiene que votar de manera obligatoria. No. Es que hay un desinterés marcado por poca representación, es una de las causas principales, al punto que nosotros tuvimos gente que son de una organización política y que votaron en los diferentes niveles por uno y otro, que quizás no es de la organización a la cual pertenecen. Es lo primero que los partidos políticos deberían de evaluar, porque la gente no está votando por nosotros. Y me refiero básicamente a las principales organizaciones. Ese mismo PRM, que es el principal partido en estos momentos, tuvo un nivel de abstención dentro de sus, dentro de las personas que pertenecen a la organización, de los PRMistas. O sea, la cantidad de inscritos que ellos tienen no es la cantidad de gente que fue a votar por ellos. Pero eso mismo pasa con los demás. ¿Ustedes creen que si hubiera una motivación, una representación, un interés nacional de cambios en el comportamiento y manejo de los políticos en nuestro país, nosotros tuviéramos un cuarenta y pico por ciento de gente votando en el principal proceso electoral, que es la elección del presidente? Que para poder llegar a ese cincuenta y pico, en el caso del partido de gobierno, con una cantidad importante, muy importante, de gente inscrita, de dominicanos inscritos en su organización, no fueron a votar. Cojo este como ejemplo porque es la organización más grande, pero eso se extrapola a los demás. Una de las cosas que decepciona o que ha decepcionado a más de uno, o nos ha decepcionado a más de uno, es el nivel de transfugismo que vemos en estos que se hacen llamar representantes de la sociedad, o que representan a sectores. Gente que pertenece hoy a un partido político y que mañana te dicen, no, esta es la mejor opción, o yo voy a servir desde esta organización, yo soy del PLD, por poner un ejemplo, o yo soy de la Fuerza del Pueblo, o yo soy del PRD. Y a pocos días del proceso electoral, usted dice, no, yo me voy a pasar al que sabemos que va a ganar, porque desde ahí yo puedo servir. Ah, pero qué bonito, pero usted puede servir desde donde está. Ah, no, pero que se va a estar fuera. Y ahí no está la moña, como dicen popularmente, o el pedazo de pastel, como dicen popularmente. Cuando tú crees en una figura política, o crees en algunas figuras políticas, o sencillamente si no crees en ninguna, y tú ves ese comportamiento deshonesto, desleal, transfuga, que lo que te importa es permanecer en el poder o buscar lograr o calar a través de una organización u otra, o sea, la que vaya a ganar, y usted irse para allá con su cara fresca, sin importarle eso que se supone que es lo que lo hizo pertenecer a esa organización, y hablamos de creer o de la ideología que se entiende que usted tenía allá, pero mañana pasa a decir que esta es la que representa o lo que representa lo que los dominicanos queremos y por eso usted se fue para allá. No, eso es mentira. Usted lo que es un transfuga, usted lo que ande buscando beneficio. Porque usted no se puede sentar en esa silla a acabar y a criticar el gobierno para a la semana decir que este es el que representa los mejores beneficios. Eso es la falsedad hecha persona. A mí no hay quien me diga, todo el que usted ve que anda dando brinco de un lado para otro, o gente como el Julio César Valentín, toda su vida en una organización política del PLD, diputado con una importante relevancia en Santiago, y se sale de ese barco que iba a la deriva, forma un partido de justicia social, y a los dos días forma un movimiento en apoyo a Luis Javier Nadería. ¿Qué cree usted que va Julio César Valentín y toda la gente que se fue con él de toda esta zona del Cibao? No es a servir que van, es a buscársela. Porque nosotros no tenemos en la política dominicana Madre Teresa de Calcuta. O sea, el altruismo en nuestro país es muy escaso en la política y sobre todo con un comportamiento que te evidencia eso. Desinterés de los dominicanos. Ese desinterés lo mueve. La poca representación, ese comportamiento de los políticos, lo que tiene que ver con ese dispendio de los recursos, ¿usted cree que a usted le motiva? ¿Usted ver candidatos políticos a nivel legislativo? No nos vamos a ir muy lejos, vámonos aquí en San Francisco. Hubieron algunos hasta que se pusieron molestos porque hubo una u otra que tuvo más puntuaciones y entendía que era el que debía de ganar en primer lugar. Pero ustedes saben la cantidad de recursos que tiraron a las calles esos candidatos. Pero por eso no voto yo. Porque hay un candidato que vea que anda gastando millones y millones y millones de pesos en un proceso interno de una organización y luego en un proceso electoral. Escríbalo que no va muchas cosas buenas para allá. Matemáticamente es imposible que una gente que gaste 40 o 50 millones de pesos, que lamentablemente ese es el gasto, que se lleven muchos casos. Y gente que invierte hasta más. Cuando usted suma los cuatro años, el sueldo es menos, los ingresos que usted va a obtener, y entonces ¿a qué es que se va? Y esto debe llamar la atención. Esas cosas hacen que la gente no vote por uno u otro o que decida sencillamente no votar. ¿Qué implicaciones tiene que usted le diga a Blackie? No, usted tiene que votar de manera obligatoria. Con eso vienen otras cosas. Cada quien tiene el derecho o la libertad de sencillamente no hacerlo. Ahí entra el tema que es muy ecuánime, presenta o dice el presidente Luis Abinader en su mensaje, es un asunto de derecho, es un tema constitucional. O sea, no es tan sencillo como decir, no, usted tiene que votar de manera obligatoria. De manera obligatoria. O sea, no se trata de eso. No es tan ligero de decir que nosotros tenemos una abstención muy alta y es porque la gente no quiere votar. No, mis estimados, eso tiene otros aspectos de mucho más profundidad. Que tanto las organizaciones políticas, la Junta Central Electoral, o sea, todos los actores activos que tienen que ver en este país con el tema electoral y de representación, deberían de estar preguntándose en este momento, ¿qué es lo que está pasando que los dominicanos están dejando de ir a las urnas? ¿Qué es lo que está pasando que los dominicanos no tienen interés en ir a votar? ¿Qué es lo que está pasando que nuestros afiliados no están yendo a votar por nosotros, por nuestra organización, por nuestros candidatos? Son las principales preguntas. La Junta Central Electoral también debería de estar llamándole la atención, este nivel de abstención. ¿Por qué? Porque si continúa decayendo, nosotros vamos a llegar a un punto, señores, a menos que aquí hayan cambios importantes en lo que tiene que ver con organizaciones políticas, nosotros vamos a pasar de ese 40 y pico en un proceso electoral presidencial, vamos a ir llegando a un 30, y eso no es la representatividad de la colectividad, van a elegir dos o tres personitas a los cargos selectivos, y se supone que no sería una representación importante, no sería la mejor decisión, que de un conglomerado de 10, 11 millones de dominicanos, te voten dos, te voten tres, o te voten cuatro. No. Entonces, esto debería de ser el tema de debate y de preocupación, más que de un voto obligatorio. Porque como que no vamos por el tema, o por la tangente, o por la parte más ligerana, que es obligatorio. Averigüense ustedes qué es lo que está pasando, que ustedes no están motivando a que la gente vaya a las urnas. Por ahí es que debe de empezar, o de ahí es que deben de partir. Ahora, diríamos, esto resulta que lo que hemos estado investigando es que hay una sociedad indiferente, apática, y que no le importa nada que tenga que ver con procesos electorales, porque están pensando en otros temas. Dice Pedrito, estamos hartos. Entonces, tú tienes que trabajar eso. Tú tienes que hacer que la gente se motive. Pero, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo tú vas a motivar a los dominicanos a que vayan a las urnas? A que una gente no se quede a última hora por 500 o 1,000 pesos, o el que más le dé, para votar por alguien que no tiene la más mínima idea de quién es ese. Suso dicho. Ahí entra el tema de la educación. De la formación. Porque no es verdad que una gente que esté formada, que esté orientada, aún no tenga ni un peso, vaya a votar por 500 pesos. Lo podrá coger, pero no vota. Entonces, en este aspecto, que es uno de los más importantes de una sociedad, señores, la elección de sus representantes y de los procesos electorales, donde el pueblo tiene el poder de la elección de quienes estarán dirigiendo y que nosotros vayamos camino al derrotero, porque eso es lo que se podría visualizar. O sea, es disminuyendo, es decayendo. Y el tema no se trata de obligar a la gente a ir a votar. Muchas gracias, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!